Hola futbol fanáticos, acá estamos nuevamente con las predicciones, pronósticos y formaciones del partido que van a jugar el Ingolstadt contra el Hoffenheim por la sexta fecha de la Bundesliga en el Audi Sportpark del Ingolstadt. El local viene de perder sus últimos 4 partidos, 2-0 contra el Borussia Mönchengladbach, 2-0 contra el Intran Frankfurt, 3-1 contra Bayern Múnich, 2-0 contra el Gerta Berlín y el primer partido lo había empatado 1-1 con el Hamburgo. El Hoffenheim viene de ganar su último partido, 2-1 el Shaq 0-4 y empatar sus 4 anteriores, 1-1 contra el Dramstadt, 0-0 contra el Wolfsburgo, 4-4 contra el Mainz y 2-2 contra el Leipzig. Los partidos que jugaron la temporada pasada, el último lo ganó el Hoffenheim 2-1 en condición de local y el anterior habían empatado 1-1 en el estadio del Ingolstadt. El local va a salir a la cancha con un 4-3-3, con Nyland en el arco, Suttner, Tisserand, Matip y Levels en la defensa, Morales, Gross y Roger en el mediocampo, Darío, Lescano, Lecky y Hartmann de delanteros. El visitante va a utilizar la misma formación, 4-3-3, con Baumann en el arco, Mikachic, Bogut, Sule y Toljan en la defensa, Rudi, Kaderbaek y Rupp en el mediocampo, Demir Bey, Wagner y Kramaric de delanteros. La predicción nos da un partido muy disputado, pero una victoria del visitante del Hoffenheim por 1-0. El gol es el más probable que lo haga Kramaric y en los porcentajes nos da un 50% de victoria para el Hoffenheim, un 30% de empate y un 20% de victoria para el Ingolstadt. Bueno, Fútbol Fanáticos, esto fue todo. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Abrazo de gol. Gracias. Gracias.